Sus encuentros con la muerte Me habían balaseado, estuve muerta por 12 minutos clínicamente Han marcado las pautas de su vida Mi esposo Es un hombre millonario Nosotros teníamos un acuerdo matrimonial Cuando falleció de un cáncer en el páncreas Pues obviamente ya no me lo respetaron ¿Demandaste? Gustavo Adolfo Infante presenta a Lorena Tassinari En el minuto que cambió mi destino Este sábado a 9.30 pm en Imagen Televisión ¡Gracias!